No hicimos el mejor partido de estreno de este 9 año, pero lo importante era ganar los 3 puntos. Así que dentro de la dificultad del partido, que se nos complicó muchísimo en ataque sobre todo, lo importante fue acabar ganando los 3 puntos, porque realmente nos estábamos poniendo en riesgo nosotras solas. Pero bueno, contento de cuando las dificultades te abrazan, de ver cómo el equipo es cuando más organizado está y más claro y evidente también se encuentra a la hora de poder solventar estos partidos en los últimos instantes. Así que 3 puntos más y con certeza vendrán partidos mejores.